¡Suscríbete al canal! 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 Así que, nada Así que nada, así que nada No, 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 no Uy, casi me maté Vaya crack, eh Vaya crackote Ahora, ¿a por quién que voy? Me cago en Me cago en Nah, 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 nah Bueno chicos, así que les doy la verdad Espero les haya gustado, suscríbanse al canal si no están Compártelo con todos sus amigos Nos vemos en la próxima, no he ganado Pero bueno, tú sabes, algo es algo Adiós